¿Qué significa el cambio? ¿Qué significa el cambio en cuanto a la política exterior enfocado en las relaciones con América Latina? Bueno, empezamos en donde estamos con nuestras relaciones con Latinoamérica. Bajo la administración de George Bush, casi casi se puede decir que se ha abandonado una relación activa, una relación respetuosa. Si no tiene que ver con el tema de drogas o de vez en cuando negociar un acuerdo de libre comercio, casi no existe una verdadera relación de colaborar en problemas y oportunidades. Bajo la presidencia de Barack Obama, todo lo contrario que dicen algunos de los expertos, Latinoamérica sí va a ser una prioridad, tiene que ser. Tenemos desafíos conjuntos, tenemos oportunidades, por ejemplo, en la energía sostenible, que si podemos colaborar podemos tener un futuro mucho mejor. Yo creo que bajo la administración de Bush, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica ha sido definida de problemas. Pero no solo tiene que ser de problemas, también puede ser de oportunidades y eso va a ser una gran diferencia, una relación productiva, activa, respetuosa, digna, buscando formas de colaborar con nuestros vecinos. ¿Cómo se podría llevar a cabo ese cambio verdadero hacia América Latina, como usted ha mencionado, cuando se tiene un poco la sensación que el senador Obama no conoce mucho la región? En un momento se dice que apenas al principio de la campaña logró mencionar algún presidente latinoamericano. ¿Cómo se puede uno hacer la idea que esto realmente puede cambiar? Bueno, vamos a también hablar de que él dio un discurso muy importante en mayo, en donde exclusivamente habló de su política hacia Latinoamérica. Él conoce y ha hablado con varios líderes de Latinoamérica. Y también quiero decir, no visitar o visitar a Latinoamérica no quiere decir que tienes una política efectiva. Bush ha visitado a la región muchas veces, y sin embargo la política de Bush hacia Latinoamérica ha generado un vacío. Y ese vacío ha estado llenado por Hugo Chávez, un demagogo. Así que visitar a una región no es la única parte de formar una política efectiva y productiva. Conversamos en los Estados Unidos, en un estado en Florida, en el que el voto hispano es muy decisivo, muy crucial para que gane uno u otro candidato. Sin embargo, no es lo mismo voto hispano o hispanos que de México hacia abajo, que latinoamericanos. Los intereses son muy diferentes de los hispanos y de los latinoamericanos. Por ejemplo, el tema de la inmigración es un tema crucial que interesa mucho más a los que están fuera, que a lo mejor todavía quieren llegar a Estados Unidos, e interesa mucho a aquellos indocumentados que están acá. Obama al principio de su campaña prometió que en los primeros 100 días de gobernar iba a tener una reforma migratoria digna, como él ha dicho. Sin embargo, desde entonces se ha escuchado poco sobre esto. ¿Qué le han aconsejado los expertos sobre este tema? ¿Qué se puede esperar en este sentido? Bueno, en realidad no, no es cierto. Él ha hablado claramente. El problema es que a veces los medios de comunicación deciden qué son los temas en que van a enfocar. Por ejemplo, los debates presidenciales no es el candidato que escoge las preguntas, sino las preguntas vienen del que es el moderador, o si es un debate de que las preguntas vienen del público, hay que responder. Así que parte de la razón por la que no se ha escuchado tanto es porque los medios de comunicación, los debates se han enfocado en otros temas. Pero Barack Obama ha sido consistente. Que hemos tenido una falta de liderazgo en crear una reforma inmigratoria, y él se ha comprometido en presentar un proyecto de reforma inmigratoria al Congreso en los primeros, usted dice 100 días, yo creo que dijo en los primeros 6 meses, pero 6 meses, 100 días en los primeros meses de su presidencia, porque es importante. Y parte de esa reforma tiene que incluir un camino a la ciudadanía, a los no documentados, que la estimación es que hay 12 millones de no documentados en nuestro país. Si esas personas que han vivido aquí, ya que están aquí, han vivido dentro de la ley, han sido productivos, él cree que la mejor solución es darles la oportunidad de ser ciudadanos. Ahora, tendrán que esperar hasta que los que llegaron aquí legalmente tengan su turno, quizás tendrán que pagar algún penal, pero tener un camino. La otra parte de la reforma tiene que ver con seguridad de las fronteras. Tenemos que buscar las formas de mejor segurar las fronteras para que inmigración sea estable, no sea sin control ninguno. Pero lo importante es que Obama ha sido consistente en ese tema, y está comprometido en los primeros meses de su presidencia presentar ese proyecto de reforma imitatoria. Usted se ha referido a Venezuela, ya después, más adelante, me gustaría retomar ese tema. Y también en esta campaña hemos escuchado que Obama tendría la intención, por ejemplo, de revisar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés. ¿Qué significa revisar este tratado? Mire, yo trabajé en la administración de Bill Clinton, y mi puesto era viceministro de transporte. Y en ese puesto me tocaba negociar tratados de transportación. Y la mayoría de los tratados que yo negocié eran tratados que ya existían, que los estamos mejorando. Así que esto es nada novedoso, esto se hace todo el tiempo. Cuando hay tratados de largo plazo, de muchos años, hay formas de mejorarlos. Y el senador Obama no quiere abrir el tratado total, pero sí le parece importante que derechos de trabajadores, respeto al medio ambiente, se puede fortalecer. Y esos son los dos temas que él quiere tomar de nuevo en una conversación con México y con Canadá. No hay muchos temas hoy por hoy en las relaciones de América Latina y Estados Unidos muy concretos, son pocos. Y uno de estos es Colombia, Plan Colombia. Es más que conocido que Obama ha repetido, y usted también ha repetido, que el Tratado de Libre Comercio con Colombia, y hasta el mismo Plan Colombia, probablemente tiene que revisarse y tiene que cambiar siempre y cuando esa serie de puntos oscuros que hay en las relaciones con Colombia no se aclaren. Hablamos aquí de los derechos de los sindicalistas, ¿verdad? Y hablamos también, quizás, no sé, usted me lo dirá, de toda esta cuestión no aclarada del paramilitarismo en Colombia. ¿Qué hay en relación con esto? Mire, primero, el senador Obama reconoce que la relación entre Estados Unidos y Colombia es una relación muy importante, es una relación muy buena, y él va a seguir esa relación. Es una relación importante para nosotros y creo que también para Colombia. Y me gustaría tocar todos esos temas que usted mencionó. Primero, Plan Colombia. El senador Obama apoya Plan Colombia. Y bajo una administración de Barack Obama, Plan Colombia va a seguir. Él, además, quiere agregarle aún más fondos, más dinero, pero específicamente para reforzar instituciones que fortalecen la democracia, la justicia, el desarrollo económico, lo que se llama rule of law. ¿Me puedes ayudar con él? Las reglas de la ley, ¿no? Las reglas de la ley. Entonces, él sigue apoyando Plan Colombia y quiere agregarle más dinero, pero en estas cosas específicas. Él ha apoyado fuertemente el presidente Uribe en su lucha contra las FARC. Hasta fue uno de los únicos políticos en los Estados Unidos que apoyó al gobierno de Colombia y a Uribe mismo cuando el militar de Colombia cruzó la frontera de Ecuador para luchar con un batallón de las FARC que estaba ahí. Ni Bush habló tan abiertamente apoyando a Uribe de eso. Así que él entiende la importancia de la relación con Colombia. Aplauda muchas de las cosas que ha hecho el gobierno en tratar de reducir el crimen, de reducir los asesinatos a los sindicales. Y cuando viene al tratado de libre comercio, Barack Obama apoya tratados de libre comercio. Él cree que en un mundo de globalización, el comercio de libre mercado es parte de esa realidad. Lo que sí cree que es que cualquier acuerdo de libre comercio tiene que favorecer a todos, inclusive el trabajador. Y el acuerdo con Colombia, en términos de palabras, está bien. Es un acuerdo bien negociado por parte de Colombia y por parte de los Estados Unidos. Pero los hechos también tienen que reflejar lo que esas palabras dicen. Y hoy en día, según muchos grupos respetados por el mundo, hay menos de un 2% de personas que han cometido el crimen de asesinar que se han llevado a la justicia. Menos de 2%. Obama tiene una dificultad hablando con trabajadores en este país diciendo que voy a apoyar un acuerdo en donde las palabras están bien, pero los hechos todavía no han llegado a donde están esas palabras. Ahora, él ha tenido conversaciones con el presidente Uribe, él ha estado observando los avances que el gobierno colombiano ha hecho en esta situación y Obama tiene la esperanza que se va a mejorar y que en un futuro podamos tener un mejor acuerdo para promover comercio entre nuestros países. Usted ha mencionado a Chávez, usted ha dicho que es un demagogo. La pregunta siguiente mía tiene que ver con Chávez, pero no exactamente, tiene que ver un poco con lo que es la llamada seguridad energética. Obama ha impulsado en su campaña un plan de un poco de menos dependencia del petróleo. Es bien conocido que Venezuela es un proveedor importante de petróleo en Estados Unidos. ¿Hay alguna relación en esto, en que está Chávez en el poder y disminuir el consumo de petróleo de Venezuela o es una proyección de independencia energética más futurista? No, mire, no le vamos a dar al señor Chávez más importancia de lo que merece. El problema nuestro de gastar tanto dinero en comprar petróleo va mucho más allá de Venezuela. Mandamos billones al Medio Oriente, no solamente a Venezuela. Y eso no es bueno para nuestro país. Es otro fracaso de la administración de Bush. Cuando él entra en el 2001, la administración de él dice no voy a pedir al pueblo americano que cambie su estilo de vivir, pueden consumir lo que le dan la gana, porque eso es la forma que nosotros vivimos. Eso no fue liderar. Hoy en día estamos gastando una fortuna y dando dinero a grupos que promueve el terrorismo, con ese dinero que gastamos en petróleo. Así que va mucho más allá de Venezuela. Lo bueno de este compromiso que hace Obama en tener una nueva política sobre energía, es que eso es uno de los espacios en donde Estados Unidos y Latinoamérica pueden colaborar. Brasil es un buen ejemplo de lo que se puede hacer para independizarse de petróleo o de fuentes de energía afuera de su país. Y Obama ve la oportunidad de colaborar con un país como Brasil y para aprender de ellos. Así que, no, tenemos que tener una política de energía porque es en nuestro interés global y también vemos la oportunidad de colaborar con nuestros vecinos en tener fuentes de energía sostenibles que favorecen no solamente a los Estados Unidos, sino a nuestros vecinos también. Cuba es el único país del hemisferio con el que ningún presidente estadounidense ha podido, me refiero así, modificar absolutamente nada de la posición de los Castro durante cinco décadas. La posición de Obama hay veces que parece clara, pero hay veces que no está muy clara en relación con Cuba. Quizás influye el voto de los cubanoamericanos, que es muy importante. Quizás haya que esperar a que sea presidente para saber realmente cuál va a ser su postura. Con todo respeto, yo creo que la posición de Obama frente a Cuba es muy clara. Vamos a poner en contexto, la política que tenemos actual nos llevó casi 50 años llegar ahí y no es una política que se cambia en cinco días. Algo que llevó 50 años no se cambia en cinco días, pero por lo menos hay que tomar nuevos pasos. La definición de ser loco es hacer lo mismo, repetirlo, repetirlo, repetirlo y esperar un resultado distinto. Y eso es lo que ha hecho la administración de Bush. Habla que hay que votar con Castro, que la libertad, pero nada, son palabras vacías. Entonces, Obama, los primeros pasos que él tomará es eliminar las restricciones de viaje para el cubanoamericano. El mejor vocero, el mejor embajador de los Estados Unidos a Cuba es el cubanoamericano. Y hoy en día, si un cubanoamericano quiere visitar la isla, puede ir hoy y no puede volver por tres años, porque sería contra la ley de los Estados Unidos. Si yo fuera cubano y tenía una abuelita en Cuba y no la puedo ver por tres años, eso es inhumano. Y eso, así que es inhumano y es una política absurda, no nos ayuda. Segundo, él como presidente va a eliminar las restricciones de remesas. Hoy en día, si tienes familia en Cuba, puedes mandar poco dinero a esa familia. Obama dice que no. Si tienes familia y quieres apoyarlos financieramente, él va a dejar que el cubanoamericano haga eso. Y tiene dos propósitos. Otra vez, porque es la cosa humana. Pero segundo, porque es buena política. Así que esos son los primeros pasos. Y tercero, si vemos algún señal serio de Cuba, ¿qué sería un señal serio? Que dejan, libreran los políticos, los presos políticos que existen y que paren de poner más dentro de la cárcel. Eso sería un paso serio. Hoy en día, si estás en La Habana y hablas y simplemente dices tu opinión y esa opinión es en contra del gobierno, te ponen en la cárcel. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Así que si vemos una señal donde liberan los presos políticos y paran de poner más personas en la cárcel, entonces vas a ver conversaciones directas para empezar a cambiar la relación entre Estados Unidos y Cuba. Usted ha dicho que esas restricciones que existen hoy en día son absurdas. Y el resto de las restricciones y el embargo no es absurdo porque son cinco décadas sin un resultado concreto. Y por otro lado, desde fuera del enfrentamiento entre los dos países, se ve la cosa y se atreve los expertos a hablar un poco más que si se está dentro de donde está el fuego cruzado. Y se llega a decir, por ejemplo, por qué con China sí y con otros países que tienen un número muy alto en la lista de violaciones de derechos humanos y con Cuba no. Es buena pregunta, pero como empecé la respuesta a esta pregunta, nos llevó 50 años llegar a donde estamos. Y no se cambia en cinco días. Yo creo que lo que está sugeriendo Obama son los primeros pasos de un cambio mejor, no solamente para los Estados Unidos, sino para los ciudadanos de Cuba. ¿Quién es Frank Sánchez? Pues, sabemos que colaboró usted en el gobierno de Clinton, sabemos que Obama le pidió que fuera asesor de él, pero, ¿y después de las elecciones? Pues, mire, bueno, primero, soy de origen español, aunque yo nací en los Estados Unidos, mi padre y todos mis abuelos son de España. Perdón, tengo una empresa de asesoría en donde trabajo en el tema de negociación y resolución de conflictos. Y mi empresa trabaja por todo, o funciona por todo el mundo, en particular Latinoamérica y Europa. Y yo soy optimista que nos va bien en estos últimos días de la campaña. Y vamos a ver, sería un honor trabajar en la administración de Barack Obama, porque yo creo que sí va a traer un verdadero cambio, tanto a la política doméstica como a la política extranjera, y sería un gran honor participar en ese cambio que creo que el país y el mundo necesita de los Estados Unidos. ¿Cree usted que ese cambio es posible teniendo en cuenta los momentos de crisis que se viven? ¿Hay quien proyecta de que en los próximos años un presidente Obama a lo que se podrá dedicar realmente es hacer orden en casa y muy poco fuera de casa? Bueno, sin duda, la primera prioridad de Obama tiene que ser poner en orden nuestra casa financiera y económica. Eso creo que es la mejor cosa que él puede hacer para el mundo, porque cuando la economía de los Estados Unidos anda tan mal como está, afecta a todo el mundo. Así que yo creo que eso sería lo más importante, no solamente para nuestro país, sino para el resto del mundo también. Y eso es donde tendrá que enfocarse. Eso no quiere decir que no puede empezar a tomar pasos para mejorar, por ejemplo, nuestra reputación por el mundo. Bajo la administración de Bush, hemos tenido una diplomacia que yo llamo estilo cowboy. Y eso tiene que parar, tenemos que ser más colaborativos, tenemos que escuchar más. El estilo de Bush es imponer, y el imponer tiene un costo. Y el país nuestro ha pagado mucho por esa forma de manejar nuestra diplomacia. Así que eso no cuesta nada, cambiar el estilo en que manejamos nuestras relaciones exteriores. Una última pregunta. Hoy por hoy existe la convicción que los mandos medios políticos en Washington son al final los que deciden la política que se hace. Y la experiencia de todas las últimas décadas es que aquellas cosas que han empezado con muy buenas intenciones, al final se quedan ahí y no se logra mucho más de las grandes cosas que se han logrado en estos últimos 50 años, como ha sido con Kennedy, como ha sido con Carter, y como fue la idea de Bush, padre del ALCA, que al final fracasó también. ¿Cree usted que si Obama llega al poder y gente como usted logra tomar las riendas de ese accionar político, burocrático en Washington, eso puede cambiar? Mire, usted tiene toda la razón. Si uno mira la historia, no es una historia favorable a un cambio dudadero, verdadero con la política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Sin embargo, y yo he pasado bastante tiempo con el senador Obama, él entiende que por muchas razones es en el interés nuestro de mejorar esa relación. Él ha dicho ahora varias veces, lo que es bueno para los ciudadanos de las Américas es bueno para los Estados Unidos. Y tenemos que tener un compromiso que va más allá de combatir drogas y de firmar un acuerdo libre comercio de vez en cuando. Tenemos que colaborar en reducir el porcentaje de pobreza. Hoy en día, 40% de la población de las Américas vive bajo pobreza. Eso no se resuelve solamente combatiendo drogas y firmando acuerdos. Hay que trabajar como socio, como un vecino que verdaderamente entiende que tiene que ayudar y colaborar. Y él está comprometido a hacer eso, aunque financieramente tenemos dificultades, él va a aumentar la ayuda internacional que los Estados Unidos hoy en día ofrece. Va a duplicar el número de voluntarios del Peace Corps. Y va a crear un, no sé cómo decir esto en español, me tendrás que ayudar, es decir, un grupo de personas que son expertos en energía y hacerlo colaborativamente con países en Latinoamérica, en particular Brasil. Así que ya eso es un enfoque distinto a lo que se ha hecho. Sí vamos a tener que combatir drogas, tenemos que combatir la violencia que existe hoy en día en la frontera entre México y Estados Unidos. No podemos abandonar esas cosas, pero también podemos buscar cosas positivas en donde podemos trabajar, colaborar y mejorar la situación para ambos países, o todos los países. Fran Sánchez, asesor político para Asuntos de América Latina del senador Barack Obama. Muchas gracias por esta entrevista a Radio Nederland. Muchísimas gracias, Sergio. Es un placer estar con usted esta mañana. Fran Sánchez, asesor político para Asuntos de América Latina del senador Obama. Señor Sánchez, ya casi podemos decir que faltan horas para que se decida quién sea el nuevo presidente de Estados Unidos, el mensaje del candidato demócrata senador Obama ha sido muy enfocado en el cambio, el cambio necesario. ¿Qué significaría este cambio, por ejemplo, en cuanto a la política exterior enfocado en las relaciones con América Latina? Bueno, empezamos en donde estamos con nuestras relaciones, hacer la idea que esto realmente puede cambiar. Bueno, vamos a también hablar de que él dio un discurso muy importante en mayo, en donde exclusivamente habló de su política hacia Latinoamérica. Él conoce y ha hablado con varios líderes de Latinoamérica. Y también quiero decir, no visitar o visitar a Latinoamérica no quiere decir que tienes una política efectiva. Bush ha visitado la región muchas veces y, sin embargo, la política de Bush hacia Latinoamérica ha generado un vacío de relaciones con Latinoamérica bajo la administración de George Bush. Casi, casi se puede decir que se ha abandonado una relación activa, una relación respetuosa. Si no tiene que ver con el tema de drogas o de vez en cuando negociar un acuerdo de libre comercio, casi no existe una verdadera relación de colaborar en problemas y oportunidades. Bajo la presidencia de Barack Obama, todo lo contrario que dicen algunos de los expertos, y eso va a ser una gran diferencia, una relación productiva, activa, respetuosa, digna, buscando formas de colaborar con nuestros vecinos. ¿Cómo se podría llevar a cabo ese cambio verdadero hacia América Latina, como usted ha mencionado, cuando se tiene un poco la sensación que el senador Obama no conoce mucho la región? En un momento se dice que apenas al principio de la campaña logró mencionar algún presidente latinoamericano. ¿Cómo se puede...? Latinoamérica sí va a ser una prioridad, tiene que ser. Tenemos desafíos conjuntos, tenemos oportunidades, por ejemplo, en la energía sostenible, que si podemos colaborar, podemos tener un futuro mucho mejor. Yo creo que bajo la administración de Bush, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica ha sido definida de problemas, pero no solo tiene que ser de problemas, también puede ser de oportunidades. Gracias. Gracias.